Un grupo de estudiantes bolivianos exhibió este viernes trajes típicos hechos con materiales reciclados en una feria por el Día Mundial del Reciclaje en La Paz. La muestra organizada por la Alcaldía contó con la participación de estudiantes de diferentes edades, instituciones y organizaciones medioambientales. Las vestimentas recicladas reemplazaron los trajes en telas de danzas típicas bolivianas como la moseñada, cueca, tobas y la diablada. La estudiante Dasha Morales explica cómo elaboraron sus trajes. Nuestros trajes primeramente son de moseñada, una danza de Bolivia. También nosotros lo hicimos recolectando bolsas plásticas, en especial de los desayunos escolares y cualquier otro empaque que podamos utilizar para la creación de este traje. El mensaje principal que querían transmitir era la importancia de dar una segunda vida a los objetos y la utilidad de reciclar en beneficio del planeta. La feria también destacó la labor de grupos de mujeres recicladoras como Eco Warmies y Eco Recicladoras, quienes encontraron en la selección de residuos una fuente de sustento. A pesar de enfrentarse al mal olor y al riesgo de cortes, estas mujeres se organizan para recoger materiales reutilizables en los basureros de La Paz.